Hola YouTube, ¿cómo estás? Te saluda el Xavi. El día de hoy vamos a desempacar algo que me acaba de venir de la compañía Hextype. Para los que no conocen de esta empresa, es una empresa que hace corbatas muy bonitas y totalmente diferentes. El empaque, pues, tiene una bolsa plástica y luego de la bolsa viene una caja bastante premium. Con una instrucción que dice Dare to be different o atrévete a ser diferente. Dentro de la caja vemos el estuche. Un estuche muy bonito. Y lo bonito de esta corbata es que es totalmente diferente a las corbatas tradicionales. Como pueden ver, es una corbata muy diferente. Está hecho de un compuesto como de fibra de carbono. Hay de diferentes colores. Esta es el Black Steel. Es una corbata muy bonita. Muy diferente. Si te gustó, deja un like. Te pondré el link de la corbata para que lo puedas comprar. Es una corbata totalmente diferente a las que conoces normalmente. Tienen varios diseños. Este es el Honeycomb. Y te la recomiendo de verdad. Espero que te haya gustado. Comparte el video y dale me gusta. Hasta la próxima semana. Te saludo el Shabby.